En el caso de la Universidad Michoacán de San Nicolás Bueno pues comentarte que nosotros tenemos un planteamiento importante Todos recordamos, bueno sabemos que últimamente tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados pues están bajando su presupuesto Aunque este presupuesto 2018 ya se haya aprobado por estos meses que restan del año lo que estamos haciendo es que estamos prescindiendo de algunos servicios y que seguramente vamos a tener algunos ahorros Lo que yo planteo es que tanto lo que ahorre la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados de aquí a que termine este año pues pueda ser destinado tanto a la Universidad Michoacana como a las demás universidades que se encuentran en la misma situación La Universidad Michoacana no es la única universidad a nivel nacional pues que tiene este tipo de problemas Recordemos que ahorita nuestra máxima casa de estudios a nivel estado ya no tiene ni para pagar a su personal tanto a los docentes como a los administrativos traen un déficit al parecer de más de mil millones de pesos que nosotros estaremos muy pendientes para que las gestiones a nivel federal se puedan dar para que puedan cubrir este gran poquete financiero y pues ojalá que estos recursos que se están ahorrando tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados se vayan a todas las universidades públicas con la finalidad de ayudar un poco a sobrellevar esta situación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.